Vamos con un vídeo más y aquí te voy a explicar cómo importar audio a una sesión de Pro Tools. A veces se nos olvida cuál es el formato de nuestra sesión, una manera de recordarlo es entrar aquí en Setup y Session y en esta ventana podemos ver que esta sesión en particular está con una frecuencia de muestro de 48 kilohertz y estamos trabajando a 24 bits. Es bueno saber esto por lo siguiente, cuando tú importas audios a tu sesión y esto lo podemos hacer desde file y luego import audio conviene saber cuál es el formato o las cuáles son las características de nuestra sesión porque por ejemplo vamos a suponer que quiero importar algunas alguna música por ejemplo para ponerla de fondo aquí tengo varias músicas está todas estas músicas son Creative Commons por eso le llamo músicas CC y recuerdo que por aquí había una que se llamaba moving over esta de aquí desde esta ventana yo puedo ver que este audio es mp3 que mi sesión como es 48 kilohertz obviamente mp3 no es compatible la sesión sólo puede importar WAF o AIF y este audio está 16 bits 44.1 aunque sea mp3 entonces por esa misma razón nos va a decir que hay que convertir este audio antes de subir lo quiero escucharlo aquí puedo subirle bajarle al volumen y puedo darle playback desde aquí y este es un audio que me gustaría incluir aquí también puedo irme más hacia hacia adelante podemos escuchar otros audios de aquí por supuesto hay muchísimas músicas creative commons si necesitan músicas que puedan funcionar bien en vídeos busquen en youtube cc 0 music o este music cc 0 y cc 0 significa creative commons que no hay que pagar no hay que dar crédito etcétera entonces hay buenas cosas por ahí bueno vámonos de regreso aquí moving over donde estaba muy bien o ver que está esta lo voy a convertir la voy a pasar aquí al lado derecho y fíjate que aquí automáticamente le está aplicando conversión de frecuencia de muestreo sample rate conversion si hacemos esto va a salir todo perfectamente bien y esto va a poder entrar a la sesión nos pregunta dónde queremos guardar esto siempre por default se va a la carpeta de audio files y ahí está procesando el audio y subiendo este audio quiero mostrar también algunas otras alternativas porque cuando importamos audio entre otras cosas te pregunta si quieres traer esto a una nueva pista o al clip list en este caso lo voy a poner en el clip list y le doy ok y veamos como aquí arriba a la derecha ya nos aparece este audio que si quisiera convertir en una pista es muy fácil simplemente lo arrastramos aquí al centro y ya tenemos una pista con esto aquí si le va a tener que bajar un poco al volumen porque este audio está muy está muy apretado en cuestión de cómo se llama compresión ilimitado entonces pues bueno ahí tenemos este audio vamos a quitarlo por el momento estoy dándole clic en cosas que no debo pero bueno ahí vamos a quitar este canal por el momento le doy salvar si quiero importar otro audio vamos a ir aquí por ejemplo import audio y vamos a buscar una intro quiero buscar una intro de 30 segundos que tengo por ahí en algún lugar del disco duro a ver si encuentra algo aquí ya encontró algo y miren como en este caso esta intro es exactamente de las mismas características de nuestra sesión por lo tanto no hay que convertirla y aquí nos da la opción de agregar ad o de copiar copy si yo le doy ad esto pro tools lo va a interpretar como que no me interesa hacer una copia y este audio que está quien sabe dónde en qué parte del disco duro no me va a hacer una copia de eso ni lo va a traer a la carpeta de audio files únicamente la agrega hace una referencia y pro tools se acuerda dónde está sin embargo si le doy copy me va a crear una copia en el disco duro en mi carpeta de audio files de la sesión y a veces eso es lo que conviene a veces comentaba a veces no tú tendrás que decidir pero en este caso prefiero darle copy para hacer un duplicado del audio y no hay necesidad de convertir el la frecuencia de muestreo entonces siempre que hagas una copia te va a preguntar en dónde quieres poner esto vamos a echarlo para acá y en este caso si quiero hacer un nuevo track una nueva pista y aquí está la intro dura 30 segundos la va a poner rapidísimo nada más para que escuchen la intro del podcast hola qué tal soy tomás lash bienvenidos a ideas al aire este espacio virtual en el que hablamos sobre creatividad tecnología y descubrimientos personales síguenos en redes sociales ideas al aire podcast en facebook ideas al aire en twitter o tomas punto lash en instagram suscríbanse usando cualquiera de los enlaces que están aquí en las notas de este podcast recuerden menos reactivos y más creativos empezamos bueno pues esta es la intro que generalmente uso en el podcast y esto suena perfectamente bien pero porque les quería mostrar esto porque si tú subes un audio que no corresponde a la frecuencia de muestreo déjenme ver si aquí por ejemplo podemos encontrar algo de la orquesta ecléctica orquesta vamos a ver aquí tenemos una orquesta ecléctica afinando esto también está en 24 bits 48 kilohertz bueno no yo quería buscar algo con otro sample rate si el sample rate fuera diferente por ejemplo fuera 44 1 si esto estuviera en otro sample rate y yo le doy ad entonces no se hace la conversión y podría escucharse raro este sonido este audio ok también quiero vamos a buscar aquí había una carpeta que yo me acuerdo que era o e o e arpa miren aquí viene algo entonces esto está padre se puede buscar a esto lo podemos usar miren vamos a usar este que es un arpa o un bajo esto es una orquesta ecléctica afinando ahí tenemos un sonido de una arpa o de una cítara esto también es buen ejercicio para hablar de timbre esto es un bajo eléctrico esto es un arpa una cítara un clarinete ok vamos a convertir este audio para que entre perfectamente bien y aquí por ejemplo si hago esto esto se va a subir a la sesión y se va a convertir y se va a transformar y va a tener totalmente las características correctas del audio que necesitamos si yo arrastro esto una nueva sección de aquí abajo donde tengo el clip este clarinete está afinado bien sin embargo si vuelvo a hacer esto import audio y no me fijo vamos a volver a poner el clarinete verdad este aquí está en 44 1 no lo voy a convertir lo voy a agregar simplemente y no le voy a aplicar nada de esto lo va a decir don pro tools me advierte que si yo hago esto probablemente esto va a sonar extraño porque no está la velocidad correcta no me importa le voy a dar que si lo voy a traer a un nuevo track de audio y vamos a ver cómo suena esto esto suena diferente que esto está cambiando el tono está cambiando varias cosas entonces tengan cuidado cuando importen audios si es una voz sonaría un poquito más aguda etcétera entonces si hay que tener muchísimo cuidado cuando importemos cosas vamos a aplicar lo que ya aprendimos perdón aquí vamos a seleccionar esto y lo vamos a borrar y este sí lo quiero quitar definitivamente porque no me sirve ahí está tenemos otra manera de importar cosas y este es desde el workspace browser en window yo puedo entrar aquí en new workspace y tengo un buscador que se llama workspace browser desde el cual básicamente puedo teclear qué es lo que quiero encontrar entonces por ejemplo si quisiéramos buscar celestina aquí tengo varias cosas de celestina pero además yo quiero poner algo que sea solo 114 entonces aquí tengo un mp3 y tengo algunas otras cosillas que puedo encontrar desde el workspace browser si yo encontré algo desde el workspace browser puedo arrastrarlo directamente ya sea al clip list de este lado o a un canal o aquí en la parte de abajo de pro tools donde todavía no hay nada o también lo puedo mandar al lado izquierdo en donde están los canales y déjenme ver si aquí está celestina bataca mix con reverb vamos a ver cómo son esto le podemos dar playback ya estamos escuchando esto directamente desde el workspace browser tengo una forma de la onda que le puedo me puedo ir más a la derecha y tenemos ahí todo esto ok el workspace browser puede ser muy útil porque nos presenta un buscador avanzado esto es el advanced search o búsqueda avanzada en donde puedes poner diferentes criterios de búsqueda el nombre que contiene una palabra que además sea de no sé de formato aquí podemos ir guau y que además se haya grabado en tal disco duro está en tal disco duro y que además se vaya le puedes poner varios criterios y va refinando la búsqueda y en vez de tener solo un criterio de búsqueda tienes múltiples criterios de búsqueda entonces tenemos el workspace tenemos la ventana de importar tenemos también la posibilidad de arrastrar directamente desde el escritorio si tú arrastras algo del escritorio ya sea la lista de clips o a una pista o del lado izquierdo en las pistas si quieres forzar a que se haga una copia tendrías que estar apretando la tecla option en la mac o la tecla alt en windows como para forzar esta copia sale y por último si vas a importar algo de bloques digamos tienes una carpeta en la que tienes muchos archivos y los vas a arrastrar todos hacia tu sesión de pro tools a esto se le llama batch import y hay que tener cuidado porque cuando haces un batch import a veces pro tools le da preferencia a un tipo de archivo es decir si en ese montón de archivos que estás importando hay mp3 hay wavs hay diferentes formatos a veces pro tools no encuentra la mejor manera de importarlos entonces conviene importar un grupito de mp3 luego un grupito de ibs un grupito de wavs y que todo sea el mismo formato para evitar problemas sale por eso el workspace es tan importante y bueno por eso es que lo tenemos aquí entonces bueno esta es una manera muy rápida de importar audios te recuerdo que hay otros videos muchísimos videos que puedes ver me encantaría que se volvieran patreons ahí en las notas del video en youtube vienen los detalles de patreon échenle un vistazo y bueno que tengan muchísimos aprendizajes felices nos vemos en el próximo video